Queridos hermanos, hemos inaugurado este espacio de 50 días de fuego como preparación a este espacio de Pentecostés. Querido hermano, queremos invitarte a que puedas participar con nosotros cada día de una reflexión de la Palabra de Dios con este tema. Preparar nuestro corazón y nuestra mente a este acontecimiento de Pentecostés para que el Espíritu Santo arda en nuestro corazón. Vamos a estar compartiendo mi persona, Fray Diego Ferrufino, y el Padre Rafael Guzmán. ¿Algo que quieras decir, Padre, en este momento? Lo voy a pensar, hermano Diego. Claro que sí, querido hermano. Con Diego hemos retomado este momento de reflexión, y no solamente de reflexión, sino que queremos fuego, fuego. Por eso es que estamos tomando 50 días de fuego. ¿Por qué? Porque queremos que eso la gente experimente. Nos estamos olvidando de que cada momento en el tiempo litúrgico tiene una renovación, y nosotros como renovados en el Espíritu Santo buscamos que este fuego arda cada día más. Es por eso que vamos a partir justo este día con esta lectura, con la primera lectura que nos regala la Palabra de Dios en este día. Está en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 14 al 33. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los once, se levantó y dijo, Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre de Dios, que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. Queridos hermanos, justamente este acontecimiento de la resurrección está ligado a este acontecimiento también de Pentecostés, porque Cristo al resucitar quiere verdaderamente incendiar nuestro corazón con ese fuego del Espíritu Santo, para que podamos proclamar la buena noticia, para que podamos proclamar esta palabra viva en medio de nosotros y levantarnos cada día para poder accionar como corresponde, junto siempre de la mano con Cristo. Y ese es el significado del fuego, uno de tantos significados del fuego. Cuando el fuego se manifiesta, purifica y acaba con todo, destruye todo. Y cuando se destruye todo, queda un espacio nuevo para levantar algo distinto, algo mayor. El Espíritu Santo, que es lo que quiere hacer en esta lectura. Y es por eso que Pedro se levanta y trata de explicar a la gente por qué las estructuras antiguas de los judíos no podían comprender lo que era la resurrección. Las estructuras antiguas de los judíos no podían comprender quién era este Jesús que vino, que hizo milagros, que rescató al enfermo y al que vivía oprimido. No podían entender así que el esperar este Pentecostés significa esperar fuego que va a destruir estructuras en las cuales tu entendimiento no comprende quién es Jesucristo en tu vida, no comprende lo que es la iglesia en tu vida, no comprende lo que es palabra en tu vida, no comprende lo que es la fe. Así que este fuego va a hacer que todo se destruya en ti para que renazca algo nuevo. Es así, queridos hermanos. Vemos cómo la palabra de Dios quiere romper los esquemas de nuestra vida. Y hoy un día más el Señor nos dice, anímate a romper esos esquemas para vivir a plenitud con Dios y con la comunidad que nos acompaña. Le voy a invitar en este momento a que el Padre Rafael nos pueda acompañar con una oración. Yo bendigo a cada hermano o cada hermana que está recibiendo este mensaje, que está participando de estos 50 días de fuego para que sus corazones comienzan a tener, comiencen a tener este deseo, esta espera, esta sensación de que algo grande viene y va a suceder porque eso es lo que está pasando ya desde ahora en la iglesia. Algo grande va a suceder. Viene el Espíritu Santo, viene el poder de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad viene a tu vida para transformarlo todo. Y si tienen que caer estructuras antiguas, si tienen que quemarse estructuras antiguas, que el Espíritu Santo haga eso en este caminar para que se levante una estructura firme de hombres y de mujeres de fe firme, que no se rinden ni se acobardan ante las luchas de este tiempo. Por eso es que bendigo sus vidas, bendigo sus corazones y bendigo este tiempo de gracia para su vida, para su hogar, para su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con este tiempo de Pentecostés, también queremos invitarlo a que pueda participar. Miércoles vamos a estar, este miércoles 20 de abril vamos a estar con la visita de Fray Manuel desde Washington. Va a estar predicando desde las 7 de la noche aquí en la mansión y Él tiene un don muy fuerte de sanación. Va a estar orando por los enfermos para que usted pueda participar. Y el domingo, la fiesta de la Divina Misericordia presencial, aquí también en el Pahuichi de la mansión, a partir de las 2 y media de la tarde, donde vamos a leer parte de la Divina Misericordia y vamos a ser parte del rezo de la Divina Misericordia y así pueda festejar este tiempo de gracia. Y la siguiente semana tenemos la visita desde Panamá de Padre Teófilo Rodríguez, este gran predicador, este hombre espiritual que nos va a hablar de la Semana Mariana. Participa de este tiempo de fuego que es para ti.